Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Musicándome Yo soy Flor y hoy tenemos un unboxing and review de un ukelele que me ha enviado la marca UMA Pueden ver en este otro video otros dos ukeleles que me envió hace algunos meses Y hoy tengo el placer de poder mostrarles otro espectacular instrumento UMA significaba Unidentified Mysterious Animal Es decir, un animal misterioso sin identificar, como este que tengo acá No sé si lo llegan a ver ¡Cuchera! ¡Hola! Que obviamente no está en su casita, que es esta Sino que está en el medio del sillón Esta vez no voy a poder abrirlo en cámara porque no pude filmar el momento en que lo abrí Así que va a ser un unboxing a medias Porque me lo tuve que llevar de vacaciones para filmar un videoclip que en algunos días va a estar también disponible Pero acá lo tengo No sé si... Chan, 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 chan Este es el estuche, porque lo que pueden ver es grande Recuerden, tenemos cuatro tamaños de ukelele El ukelele soprano, que es el más chiquito, es decir, el concierto, el tenor y el barítono ¿Cuál piensan que es este? El material es impermeable Tenemos este lindo detalle Tenemos aquí la marca Tiene un bolsillo Grande, me gustan los bolsillos grandes porque suelo llevar de todo para el ukelele Tiene dos cierres Vamos a ir a otro lado Chan, 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 chan Este es uno de los ukeleles más alucinantes que me enviaron en cuanto a diseño Podemos ver que tiene las clavijas en los costados Son negras Este ukelele se llama pulso Tiene aquí, como si fuera el latín del corazón También tiene las marcaciones, los trastes La tetra Se me refleja la luz Tiene toda una parte luminosa en la parte superior del cuerpo Que contrasta con los costados Y con la parte de atrás del cuerpo del ukelele Tiene la roseta hecha de diferentes maderas Que tienen distintos colores Y los bordes son negros Y tienen detalles blancos Unas líneas blancas Que separan del marrón oscuro del cuerpo del ukelele También una ha sido muy 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 amable En instalarle un micrófono Y un pick up Entonces yo lo voy a poder estar utilizando en mis vivos Así que ya voy a subir algunos videos Este ukelele es tamaño tenor De 26 pulgadas Y tiene algo que para mi es imprescindible Cuando uno toca en vivo Porque le da otra profundidad al instrumento Y es una low g Es decir, un sol más grave como cuarta cuerda Vamos a las especificaciones Podemos observar la capa de gloss Que tiene todo el ukelele brillante La cabeza y el depasón están hechos de caoba El hueso o cejuela es hueso de búfalo Tiene las marcaciones de los trastes a los costados Así como el diseño que le da nombre al ukelele pulso En el mástil Tiene 19 trastes Y podemos observar también Una hermosa roseta Realizada con maderas de diferentes colores Si lo ponemos derecho Vamos a ver que tanto el puente Como los trastes Están inclinados Que es parte del diseño del ukelele Y que al tocar no representa ningún problema La parte superior del ukelele La tapa Está hecha de madera de abeto Y el dorso Está realizado en madera de nogal Ambos son sólidos Tiene bordes en negro Y unas líneas blancas Que le dan una terminación al diseño En este ukelele en particular Que me han enviado Han incluido un micrófono interno Y un pick up para poder conectarlo ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por eso también es muy interesante leer sus comentarios y ver cómo les van resultando las marcas que también yo voy recomendando. Porfa, escríbenmelo en los comentarios. Recuerden que la review la hacemos entre todos. Recuerden también que pueden suscribirse a mi Patreon para descargar los tabs y los diagramas de acordes de los tutoriales. Denle una manita arriba a este video y suscríbanse al canal. Aloha. Gracias. Gracias.